vamos entonces a jugar un draft rápido de Innistrad Crimson Bau y a ver, vale, empezamos con la primera mano tenemos aquí con el primer sobre tenemos un Jakob Hauken Inspector es un 0-2 que roba una carta y luego exilias una carta de tu mano boca abajo puedes ver esa carta mientras esté en el exilio puedes pagar 6 manas si lo haces transformas a Jakob Hauken y cuando está girado al principio de tu mantenimiento exilias la carta superior de tu biblioteca boca abajo puedes ver esa carta mientras esté en el exilio una vez en cada turno puedes jugar una tierra o castrar un hechizo de entre las cartas exiliadas tanto por Jakob como por el Insight wow, esto es complicado esto es complicado lo que es para el draft aquí Heroes Downfall Heroes Downfall es posiblemente la mejor carta para el draft posiblemente pero como aquí vamos a los rarepics pues hacemos rarepics el Jakob Hauken que es una carta compleja compleja me da miedo por la complejidad que tiene aquí en el segundo sobre tenemos un Sub Shooter tenemos un Cloaked Cadet que está bastante bien y tenemos Restless Bloodseeker vamos a coger este Cadete Cadete oh, tenemos una rara tierra tan rara mana incolor apagas una vida mana de cualquier color para jugar hechizos y por 5 creas un token de sangre y luego tenemos el Ancient Bloom Burnout que está bastante bien buena carta buena carta pero si hacemos rarepics hacemos rarepics vale y aquí lo que tenemos es el lobo no es malo First for Discovery Tampoco está nada mal y aquí tenemos tres cartas negras interesantes un recluso un Dargap Scavenger y un Courier Bat Courier Bat está genial si tienes maneras de ganar vida en ese caso es muy bueno esto maneras de descartarte en negro es bastante fácil con los tokens de sangre pero tampoco es una carta tan buena y esta tal el Courier Bat es la buena Courier Bat es la buena pasa que para aprovecharla hacen falta maneras de ganar vida esta es la buena esta es la buena Sakeops ¿qué tal? bienvenido aquí tenemos otro recluso como mejor carta posiblemente aquí Brecetton está bien si consigues muchas Catered Thoughts tampoco es malo vamos a coger el recluso y aquí tenemos un Blood Hypnotist no puede defender pero sacrificando tesoros tampoco puede defender uno del oponente y Grip Rider 2-1 Volador con Training y Blast Ghast 3-3 Volador y luego Crea Tokens y tenemos un encantamiento solamente si tenemos un encantamiento va a ser difícil tener encantamiento aquí es bueno el Grip Rider también está bien el Down Artístico Humanos Verde Humanos Verde Humanos más interesante por aquí en verde nada en negro tampoco y en rojo tenemos Lining Wolf Lining Wolf está bastante bien pero es en rojo que en rojo no tenemos nada de momento tampoco vamos a ir a por el rojo lo cogemos y a ver lo que viene en los próximos sobres Pointed Discussion 1-1 Volador que luego es la volar a una criatura esto está bastante bien Hill of the Grave Massive Might lo del Verde de Humanos con el truco de Massive Might me va convenciendo estrechón que pasa arrastre muchas gracias por hacerme estirar que poco a poco se va estropeando la postura aquí en la silla delante del ordenador y un estiramiento viene muy bien de vez en cuando se agradece vale aquí tenemos Despair Farmer este es bueno este me gusta este me gusta y vamos yendo hacia Golgari vamos poco a poco yendo hacia Golgari aunque en azul todavía tenemos cositas esto no me convence esto no me convence el Bramble Armor no me convence aquí tenemos otra azul aunque ya sabéis que yo no soy mucho del azul pero ahora nos están viniendo todas las cartas en azul que es esto segundo sobre nos viene una rara blanca que le gusta el rojo no es una carta hombre si es una carta buena en sus colores fuera de ahí no un upgrade por ahí esto es un sobre muy bueno para rojo en lo que estábamos montando nosotros pues no hay cosas así muy muy buenas este con el con la infrecuente Lambernaut habría estado bien bueno vamos a pillar la rara eso siempre siempre pillamos la rara pero cambiar ahora a Boros como que no destruye criatura Plainwalker crea dos tokens de Sam pero cuesta seis manas que es una auténtica bestialidad tres daños y ganar tres vidas esto está bastante mejor y este es el que coge un wolf strike es un removal bastante bueno instantáneo además incluso sirve de truco de combate y este esta espora esta espora a mí me gusta bastante es una carta que me gustaba bastante grooms finery nada volador training vale vamos a coger el removal verde y aquí tenemos la espora como carta por defecto si fuéramos a blanco tendríamos aquí el rebelling minister que no está mal esto es un truco de combate también bastante decente aquí cojo la espora narling wolf y hookland mariner 4-4 que luego es un 6-4 con una cierta invasión esta es la carta que me convence y está bien esto en chelesnia pero venga va lo de lo de jugar negro-verde creo que está ya bastante decidido 5-4 que obliga a sacrificar otra espora pues ahora voy a ir a por bueno a por la gargatura y aquí tenemos un weaver of blossom no está mal gift of pangs sirve para potenciar nuestros vampiros o matar una criatura del oponente esto es bastante bueno por versátil sobre todo u otro mariner al final es un 4-4 por 4 que luego se puede hacer más grande está bastante bien número 2 aquí tenemos doom dissenter edgar's awakening para devolver una criatura y si lo descartamos con un token de con un token de sangre pues nos lo devolvemos a la mano esta podría valer podría valer y aquí nada en nuestros colores 1-1 de estas este puede servirnos muy bien contra el 1-13 ese andain malice de truco de combate y ya bien vamos al último sobre nuestros colores oh si nuestros colores en verde un buen bantodity bomba que maravilla que maravilla que maravilla y otra rara en nuestros colores un 6-6 por 7 hay que sacrificar criaturas que se va comiendo nuestras otras criaturas pero es un 6-6 volador vale pues lo jugamos también bueno 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 dos raras consecutivas en nuestros colores muy bien vamos a sacar ya todo lo que no es de nuestros colores aquí todo lo que estuvimos cogiendo al principio para descubrir lo que tenemos nos faltan bastantes cosas nos faltan bastantes cosas no lo podríamos jugar crear tokens de sangre ahí a partida avanzada cuando dos colores solamente creo que nos lo podemos pero nos siguen faltando bastantes cosas porque tenemos 12 criaturas vale bien vamos a ver el 1-4 el subsuter está bastante bien el scavenger está decente pointy discussion aquí vamos a jugar el scavenger oh blue tide harvester esta es buena con rojo un 1-13 podemos jugar uno de estos también para defender o gift of funds probablemente esto sea más útil ¿no? pero 1-13 1-1-1-1-1 aquí tenemos The Spirit Farmer número 2 aquí tenemos otro gift of funds número 2 también The Spirit Farmer número 3 no vienen cartas verdes ¿eh? esto puede tener su utilidad espero no tener que jugarlo Fight Ripso Equipamiento bastante malo por cierto directo al banquino Massive Might tenemos uno ya no voy a jugar más de uno ¿no? Pointy Discussion no tenemos ninguna la primera todavía y aquí no es que no nos están viniendo cartas en los colores que queremos ahora en los últimos picks Crossing Canopy ya tengo uno no voy a jugar ni siquiera uno si hay suerte y creo que nos quedamos cortos de jugables nos vamos a quedar cortos de cartas jugables me parece es tristísimo pero realmente me parece que nos vamos a quedar cortos de cartas jugables sobran 5 claro pero Crossing Canopy sobra uno y probablemente otro vamos a ver Criaturas 16 pues criatura creo que no nos sobra ninguna 2 Giffon Fangs que está bien como removal también Undying Malice Truco Massive Might 2 Parasite Grass como removal Ragged Recluse está bien con la otra vista haces mejor el deck sí suelo echar un vistazo primero con esta vista para sacar ya lo que son las cartas malas y luego pongo la vista buena punto y discusión podría caber o no Crassen Canopy en principio ninguno esto me gusta tener dos marineros de estos me gusta y el Ulve Van Thodity me encanta esto nos devuelve el Ulve Van Thodity por ejemplo Cogimos al principio pero no sé cuántos humanos tenemos como para aprovecharlo humanos 8 tenemos un montón sí vale venga ponemos así y así tenemos doble Gift of Fangs a lo mejor nos sobran dos cartas solamente vamos a ver esto es bomba y esto es bomba este puede valer y este también esto es solo hasta final de turno pero bueno es un oso necesitamos osos para curvar es un removal esto es un oso que se puede transformar este es un oso que a veces va a pegar como 3-3 y esto bueno 1-1 Death Touch pues mira no sobra Courier Bat triple de Spirit Farmer Puente Discussion para robar cartas extra Forcrawler y Wolf Strike Cavanger Mariner Mariner Ulbenband Falange La Weining para devolvernos el Ulbenband Gargantua Cloded Cadet que lo de poner contadores en nuestras criaturas va a ser difícil porque tenemos algo con Training creo que no tenemos nada con Training ni nada que ponga contadores solamente este pero aun así posiblemente merezca la pena solo tenemos uno con Training al final pero es que no puedo quitar más criaturas porque tengo poquitas 15 criaturas solamente son pocas aquí realmente lo que sobra es algo que no sea criatura bueno esto me sirve para salvar una criatura que está bien estos son removals y truco vale quitamos uno de estos me quedo este para robar cartas vale pues este es el mazo este es el mazo vamos a jugar a ver lo que sucede con este mazo convencimiento mucho 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 no llevo aquí pues dos victorias resultado de 2-3 wow triple de Spirit Farmer que brutalidad triple de Spirit Farmer de mano cuando se muere uno se dan la vuelta a los otros wow él sí que juega con el turno dos nosotros nos esperamos un poquillo más él se va los contadores se quedan no hay blockers hazme lo que quieras 1-1 vale chauquencitos sin problema mi turno yo pongo una criatura muy pelín más grande y necesitamos la cuarta tierra ya la cuarta tierra puede ir viniendo cuando quiera ya sin problema esto le va a caer un removal si lo tiene porque esto frena bastante lo suyo salvo que tenga truco claro esto es grande esto es grande esto es grande esto es grande ¿cómo es esto? arrollar y lifelink si vos has puesto uno más contadores más uno más uno en una criatura sigar en trampel y lifelink pega este solo ese también no está mal van a arrollar y lifelink arrollar y lifelink también este ¡qué dolor! pues vamos a hacerle el doble block aquí no lo veo bien este doble block le voy a hacer el doble block me como cuatro daños sí bueno tengo que aguantar al principio dos daños pues mira lo voy a salvar tenía lo tenía calculado él pues yo también y de esta manera se muere su criatura y la mía no ninguna de las así que la jugada va a salir bien hasta que él tenga ¡venga ya! pero bueno se le muere de todas maneras gracias a esto y contador al 4-4 bueno gana un montón de vidas ha gastado cartas al final él ha gastado tres cartas y yo he gastado dos aquí nos perjudica que tenemos poco este pega eso para empezar vamos a recuperar vidas aquí él se quedó sin cosas en mano ya nos perjudica tener un mana negro solamente un block para poner el token criatura death touch otras dos pues 25-25 tengo un buen defensor para su 5-5 dolor pero no pega vale pues algo hemos conseguido ya algo hemos conseguido aquí viene la espora y ahora creo que nos toca aguantar un poquito aguantar un poquito unos turnos él tiene una criatura muy grande buenidad boge innidad soy boge bienvenido está efectivamente wow en quick draft pues mira tenemos un massive might nos sigue penalizando tener solamente un mana negro porque no me permite dejar el truco ahí mientras tal pero bueno vamos a jugar otro despedit farmer uno más el tercero mantenemos el truco massive might levantado en el siguiente turno igual me toca pegar con el espor esto es un 3-3 vale si se da la vuelta es un 6-3 que es una brutalidad que bien me viene aquí el scavenger soy boge boge innidad son un peripe innidad pangau ok aquí entra esto y él sigue sin pegar esto es bueno y ahora nos viene el otro negro cuando ya no tengo más cartas negras para jugar nos vale a ver aquí creo que voy a pegar yo con algo pego con este y dependiendo de cómo defienda pues hacemos unas cosas le estoy ofreciendo aquí algo pega este a ver él cómo decide si defiende o no yo lo que quiero es una carta se come los daños no quiere no quiere que me gire el desperate farmer tampoco vale lo jugamos eso siguiente turno siguiente turno si pega este y este se le pone un contador a este robó una carta empezamos a hacer cositas sinergias te dejo esta es la vida del twitchero servir de fondo mientras se hacen otras cosas marco roba cartas si gana vidas interesantes él también hace sus cositas mi turno mira pues yo también voy a poder hacer cositas que es poner tokens de sangre vale a ver aquí puedo pegar con este y con este sabiendo que voy a poder salvar uno pero claro este mismo si este gana un contador más uno más uno si me lo defiende con este vamos a ser agresivos venga pega este y este vamos a ser agresivos me da una carta muy bien este defiende ahí así lo pierdo si no lo pierdo lo pierdo roba una carta más se da la vuelta a este y así vamos bien y aquí jugamos la falange y a partir de aquí los ataques dejan de ser un problema a partir de aquí los ataques dejan de ser un problema con el 1-13 lo que pasa que él está en 19 vidas que es una brutalidad le quedan 24 cartas a mi 22 al de que yo me moriría yo tengo un par de criaturas voladoras pero él seguro lo que también decide atacar para robar carta extra blockers este aquí ok arrollar el lifelink vale lo voy a recuperar devuelve y ahora le quito este mismo sinergias 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 no son muy buenas pero bueno ciertas algo es algo es mi turno resuelve esto es un 6-3 él no jugó nada entonces eso de repente es un 6-3 guay y una cartita extra para él me puedo devolver una criatura pero casi mejor con el token de sangre más adelante pego con el 4-3 4-3 y con el 3-5 esto se convierte en un 4-6 4-6 4-6 tengo un truco para salvarlos creo que puedo pegar ser agresivo con este y con este venga vale ese ahí no lo puedo salvar se muere es inevitable bueno sí sí que lo puedo salvar ahí está salvado daños y ya lo tenemos en 12 y aquí que me interesa que me interesa que me interesa criatura de mi cementerio no tengo nada bueno aquí lo que me interesa es robar cartas ok para City Crasp esto puede estar muy bien me sobra uno va bien vamos a jugar otra criatura final de turno puedo descartarme esto si quiero y recupero una criatura a la mano pero igual me interesa más descartarme la tierra que me sobra y vamos avanzando wow pone una criatura en la directamente sin pagar su coste pues no está mal no está mal ole montones de cosas el amigo pero no ataca mis criaturas son más grandes que las suyas y ahí vamos se va la tierra y entra una cartita fresca otra tierra y otra tierra vaya a ver yo le puedo matar algo puedo ser agresivo pegar con bastantes cosas casi todo es más grande que lo suyo este es pequeño está en 12 pegamos pega este pega este pega este y a ver cómo defiende si me hace un doble el bloque por ahí tengo el parasitic gras ese ahí vale y le entran 7 y baja a 5 curioso yo estoy en 31 me devolveré uno me devolveré uno de estos no creo vamos a crear un token de sangre y bueno la verdad que gastando tantísimo mana no me merece mucho la pena otra tierra por si tuviera que usar esto y allá va esto mata humanos esto es un humano un vampiro vale esto es humano esto pegaría como 3-3 te da mucha ventaja de dios me lo tenía que haber cargado posiblemente en mi turno ya diré también está dando muchas cartas el cacemón nos trae un montón de caciamigos pues bienvenidos seáis todos estamos jugando un draft de 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 empiezan los seguimientos Medina bienvenido vale este va a ganar un montón de contadores tenemos un removal no hay problema ¡epa! Kaleihan Muñiz bienvenido también ataca blockers ojito ojito a la vuelta ojito a la vuelta él tiene 3 defensores solamente nos quitamos esto no no puedo pagar el negro ya vale quito esto cancel va el pantano fuera a ver lo que toca otro pantano y otro pantano pero por favor pero por favor por favor vamos a ver si nos cargamos esto y pegamos con todo lo obligamos a bloquear ahí 3 daños esto no es un removal son 3 daños oh el error el error el error bienvenidos todos me habéis despistado maldita sea el error creí que esto era un removal estaba tan convencido de que era un removal estaba súper convencido de que era un removal pero solo son 3 daños maldito sea me tenía que haber cargado este cuando tuve la oportunidad oh pues entonces este 7-7 sí que es un problema bueno no es tanto problema que tengo un 1-13 yo aquí pero él puede ir ganando vidas con el de lifelink y todo hay que leer las cartas leer las cartas es importante es importante otro de estos y va a pegar para ganar vidas robar cartas extra y aquí nos está consiguiendo una ventaja él necesitamos una criatura voladora pero me quedan 14 cartas en el double strike y ahora sí que puede atacar con tranquilidad con el double strike vamos 1-1-1 si no me equivoco blockers pues nada me como 4 daños aquí 4 daños nos comemos y tenemos un problema bastante grande él sube a 11 va a poder robar una carta extra por lo menos solo puede robar una que solo tiene bueno venga otro token de sangre wolf strike wolf strike gana más 2 más 2 más 2 más 0 no es suficiente no es suficiente bueno sí que es suficiente gracias a este pues entonces este le hace daño a este y este me interesa que sea un 3-3 así que me voy a devolver un desperate farmer que se convierte en un 3-3 y pegamos pega este pega este pega este y a ver cómo defiende porque si no recibe 10 daños y baja a 1 puede bajar a 1 sí puede bajar a 1 no tiene gran problema ahí va a bajar a 1 pues va a bajar a 1 y no hay nada que pueda hacer por evitarlo pum baja a 1 en su turno va a poder ganar vidas está la partida muy interesante está la partida muy interesante él puede ganar vidas atacando con todo puede ganar incluso 6 vidas vale aquí pone un par de tokens le quedan 12 cartas y a mí 13 bueno pues al descarte moriría él y hombre atacar con este sí porque gana vidas pero más allá de ahí lo tiene peligroso y va a darle la vuelta a este otra vez maldito sea le va a dar la vuelta otra vez a este Brokers va a ganar 6 vidas aquí 6 vidas sube a 7 y le da la vuelta al 2-2 brutal ¿por qué decidiste hacer un draft de Crimson Bau? bueno pues porque primero jugué un sellado de Dominaria no fue muy bien y entonces pues le doy el draft de Crimson Bau jugar draft sirve para ir completando colección ganando gemas para bueno es el grindeo eterno de Magic Arena sube a 7 vidas otra vez tiene pocos defensores pero chumblocker suficiente si aquí roba bastantes cartas pero lo de robar cartas ojo ¿ha decidido no robar cartas? ha decidido no robar cartas ya se está temiendo que esto va al descarte al de Keo otra tierra vale esto me convierte en un 3-3 yo voy a intentar ganar combate aquí sí que me voy a quedar esperando para que no no pueda atacar él con este apego para que él es posible que defienda y si no baja a 4 y si defiende y me la mata se da la vuelta a este que también es interesante y no ataco con nada más porque el chumblock lo tiene muy fácil yo estoy en 26 vidas me siento muy seguro por ese lado ahí viene el block para matármelo y se da la vuelta y se da la vuelta el despedit farmer y final de turno va a buscar una tierra básica y embaraja para sacar básicas del mazo bien a mí cuántas tierras me quedan vamos a ver yo tiré al cementerio 3 y aquí tengo 6 8 y 4 12 13 me faltan 4 en 11 tengo 4 bueno él pues ha decidido que tampoco va a ir al dequeo porque ya tiene menos cartas que yo está buscando respuestas y mi turno y no hace nada vale token de sangre para mí y yo también voy a buscar algo que buenos los tokens de sangre gran mecánica criatura voladora interesante criatura voladora interesante y si gano vida lo que pasa es que no tengo manera de ganar vida si tengo manera de ganar vida pegando con esto no para eso le tengo que dar la vuelta no tengo manera de ganar vida es una pena bueno puedo pegar con este gano vida y me devuelvo otra criatura que puede ser él mismo porque este tiene double strike lo que pasa es que este tiene double strike él ganaría vidas también no me interesa 9 8 6 simplemente voy a jugar esto es que no voy ni a atacar siquiera es él el que tiene que dar un paso adelante es él el que tiene que dar un paso adelante si la partida sigue así gano yo esto es una criatura es una criatura buena mientras no pueda poner contadores no es un gran problema pega este para ganar vidas ¿no? blockers pues se lo vamos a matar ¿no? puede tener un ruco de combate pero lo va a tener que usar aquí viene ok bueno podía pasar ganó un montonazo de vidas ¿qué le vamos a hacer? era un buen truco ese pero si lo gasta para salvar este no lo gasta para matarme mi voladora ¿robas cartas? mira que te quedan pocas mira que te quedan pocas decide no robar decide no robar bien le puedo obligar a sacrificar pero no me sirve de mucho obligarle a sacrificar así que simplemente voy a pegar con este él está en 15 vidas se siente muy seguro yo tengo 8 él tiene 7 no voy a hacer el exploit aquí lo que tenemos que hacer es aguantar 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 es lo que hay que hacer aguantar 26 vidas creo que podemos aguantar bastante unos turnitos más lo tuvimos a una vida lo tuvimos a una vida y al final la mejor opción de ganar aquí es por de Keo pero qué partida tan chula qué partida tan chula Attackersel a lo mejor empieza a atacar a la desesperada o no pues vale le da la vuelta otra vez vas a buscar otra carta vete a buscar otra carta yo a ver lo de perder por vidas lo veo bastante lejos estando en 26 la verdad que lo veo bastante lejos creo que no fue a buscar una carta a él a ganar me lo mata sin problema bueno vamos a ver lo que me encuentro yo por aquí 7 6 puedo hacer una otra tierra vaya ok pues me lo mata sí sube de vidas un montón no me importa final de turno es que se da la vuelta ya tengo dos dados la vuelta Attackers él ha subido de vidas cantidad lo teníamos en uno y gracias a estos ha subido de vida cantidad vale él me pega por el aire vale ok no hay problema aquí viene otro token de sangre pero ahora creo que ya no voy a gastar ninguno esto se va al dequeo vaya puedo hacer un vampiro más grande o puedo matarle algo menos 2 menos 2 a este y ya no hace nada esto no es un vampiro ¿no? sí que es un vampiro si se lo he hecho la cago bastante la cago bastante no le pongas eso al vampiro ya ya mira si se lo pongo a este en el momento que se dé la vuelta la siguiente vez se muere esto tampoco es un vampiro se lo pongo a este pero no me interesa ¿no? de momento es que no me interesa que vaya pasando el tiempo sí no tengo prisa 5 cartas yo 4 cartas él vale esto ya puede ser un problema contador al de double strike correcto wow bueno de momento lo puedo defender bastante bien todavía él se dispara de vidas sí voy a robar la siguiente para ver si en mi turno puedo jugar dos cosas aquí oh entra una criatura grande más adelante la podré transformar mi bomba ha llegado al final demasiado tarde bueno ahora entra esto aquí y en su mantenimiento se pone no hay ataques final de turno en su mantenimiento se le muere el lobo tengo ventaja en la mesa está el tema bastante bien le quedan tres turnos pone un contador donde quiera vidas va a tener cantidad puede pegar ganar más vidas todavía ya ni ataca creo que no me da no no me da mi turno oh las dos bombas consecutivas cuando ya no me queda nada pero esto ahora mismo creo que no me interesa porque si juego esto o sea es que si juego esto tengo que empezar a sacrificar cosas y sacrificar cosas ahora mismo igual no me interesa vale que igual le gano me interesa jugar esto empezar a sacrificar cosas y crear tokens 6-6 voladores como no va a interesar venga va pues interesa es una locura el transform del oddity lo convierte en un 8-8 y le da más 2 más 1 más 1 a todas mis criaturas es una brutalidad también de repente me han venido las dos bombas al final vale tengo que sacrificar una criatura voy a sacrificar esta y creo otro 6-6 pero es que para acabar ganando por daños me podía haber venido hace muchísimo tiempo es que en el siguiente turno le hago el transform al oddity ahí va otro contador pero es que yo le pego de 12 por el aire de 12 no de 14 por el aire transformando el oddity pero es un 5-5 o es mi turno activa la habilidad estos son grandes estos son 8-8 ahora hacemos doble demonio pega este pega este y el resto se queda defendiendo él tiene 2 cartas yo tengo 2 cartas bloquea 1 pero arrollan mi amigo arrollan ¿sabes qué arrollan? tierra y aquí la verdad yo creo que si hubiera pegado con todo que ganaba ya pero bueno tengo que sacrificar algo va a ser este ya tengo otro 7-7 ah tengo que sacrificar otro claro esto es una brutalidad este me gusta porque tiene lifelink pues sacrifico este y ahí va otro 7-7 que grande él pone contadores ah no esto solo le da le da arrollar y lifelink pero no pone contadores amigo no sirve de mucho eso más contadores pero el ejército que he montado yo aquí en el último turno le queda una carta a mi 2 y esto es un 3-6 pega con todo normal este aquí este aquí ojo que él va a ganar un montón de vidas este aquí no lo voy a arriesgar este aquí así gano vidas yo también y eso depende aquí así él gana vidas y más vidas que va a ganar pero no activa no lo activa porque no lo activó lo del lifelink podía ganar más vidas todavía roba carta y ha perdido ya pegamos con todo y ganamos en el último turno cuando a él ya no le quedan cartas en la biblioteca ganamos ganamos con demonios infinitos ahí en la mesa y todo la verdad que para haber ganado con las dos bombas que tengo en el mazo el Ullbenwald y el demonio bien que podían haber venido hace 20 turnos no al final de todo al final de todo pero bueno gran partida y era la primera todavía era la primera esto era la primera partida todavía esta partida ha durado 40 minutos lo estoy viendo esta partida ha durado 40 minutos 40 minutos de partida para acabar ganando en el último turno por daños espectacular como sean todas así 7 por 40 minutos nos vamos aquí hasta mañana por la mañana que barbaridad pero partida chula partida chula 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 bueno esto es un keep tenemos nuestros dos colores un coste 2 y un coste 3 para curvar keep claro él sale como un bosque yo salgo como un bosque pero no juego nada pero qué pasada de partida la verdad él juega aquí otra criaturita está curvando él está curvando bien él y es un mazo grul es un mazo grul o sea él va a curvar bien aquí puedo escoger matarle algo o jugar mi criatura claro él va a pegar con este porque amenaza con inflar aquí creo que me interesa jugar criatura y en el siguiente turno ya veremos si le he matado y aquí probablemente si claro pero no puedo intercambiar es que no puedo defender aquí nada le tenía que haber matado algo realmente pero por qué giras esto antes de pegar con este que así te puedo defender añade un mana de cualquier color se infla con dos manas a ver qué me estoy perdiendo yo aquí añade un mana de cualquier color vale tiene truco de combate lo que me estoy perdiendo es que tiene truco de combate pues que lo gaste menudo mistake my friend pero qué ha pasado my friend qué ha pasado menudo mistake como no es increíble la gente se obceca con puedo pegar con el lobo porque si me defiende lo inflo pero claro si juegas el artefacto antes y no tienes mana para inflarlo ya no te vale la cuenta vale esto es hasta final de turno solo salvo que tenga una manera de sacrificarlo salvo que tenga una manera de sacrificarlo es un poco recupera vida sí pero si ahora me vuelve tiene manera de sacrificarlo uno rojo lo va a sacrificar no bueno vale ok pues ha hecho esto solo para hacerme daños pues ni tan mal no porque yo ahora cojo su única criatura se la mato y le pego y tengo un problema de fludeo bastante importante porque llevo 7 tierras en 11 cartas pero aún así él tiene bastante mana pero no tiene criaturas grandes y a mí cuando me vengan las voy a poder jugar sin problema 1 más 0 y ahora oh una chandra una chandra hay que matar a chandra hay que matar a chandra no entiendo por qué juega a chandra si no tiene fácil defenderla me hace un daño a mí pero la chandra se le muere porque le pego con ambos me defiende con el lobo y uso el truco es más juega este para que crezca y pula todo a por chandra claramente me intenta matar este pues lo voy a matar y más vidas que da se le muere se ha quedado sin mesa totalmente él la verdad creo que ha jugado bastante mal sus cartas ha jugado la chandra cuando no la podía defender claramente no acabo de entender muy bien qué es lo que hizo y ahora yo voy a por todas si el lobo intercambia con mi 2-1 no me da peligro y hasta se gira el granjero o sea que genial subo a 20 único problema que juegue más hombres lobo y este lobito empiece a crecer ese puede ser el problema aquí tiene otro aquí está ahora empiezan las sinergias de lobos y este crece y tal y esto puede ser pero no tan grande él está en 9 y yo tengo truco de ataca pero por qué atacas estás en 9 en vez de quedarte defendiendo bueno podemos otro de spirit farmer pues aquí lo ponemos para que se dé la vuelta si defiendo voy a ganar con las chinches yo también chinches contra chinches es aquí llegamos con todo y a ver qué es lo que hace él yo tengo un truco todavía en la mano si no defiende baja a 2 y si defiende tiene un problema y defiende a este no lo acabo de entender no voy a gastar mi truco en este en verdad está en 4 vidas ya estos dos se giran no sé muy bien qué es lo que está haciendo él la verdad ey cazemón gracias por ahí por desearme suerte vale él creo que ha perdido creo que ha perdido cuando se ataca yo no me molesto tres daños y ahora sí que sí que me vale esto gana vidas pero son muchas más muchos más los daños que le hago pues aquí yo creo que nuestro oponente creo que le faltó un poquillo de visión la verdad creo que no jugó óptimamente digamos se montó un bazogrul de hombres lobo así agresivo pero visto que tenía sinergias hasta igual le habría interesado más quedarse esperando en vez de ser tan agresivo e intercambiar criaturas de esa manera le interesaba acumular más lobos en la mesa que empezaran a ponerse contadores y hacer cosas de esas proteger a a chandra porque chandra es una bomba chandra es un bombazo chandra le da una carta extra por turno es muy bueno vale aquí tenemos una mano buena coste 2 un pequeño remuva los dos colores incluso tenemos la bomba para más adelante vale otro que me juega igualito pues creo que mira ese lobito al final acaba causando problemas por el hecho de que se infla no me lo voy a pensar carta por carta gasto un man ahí ningún problema es otra vez un mazo agresivo como el de antes de hecho es un mazo bastante parecido al de antes grull lobos y hizo la misma salida que el de antes con destach ahí puede pegarme hace 2 ningún problema no blocks nada de esto son humanos yo con esta pego este puede intercambiar con uno de los suyos a ver si intercambia el de destach ahí va con el de destach no hay problema carta por carta el problema que no hay humanos el único humano es mío tiene un Massive Might con lo cual ya sé que no debo defender no debo defender no blocks carta implant se guarda el Massive Might para el siguiente turno todavía se me va a bajar bastante de vidas gracias a esto así que son humanos para aprovechar a ver yo puedo permitirme que en el siguiente turno me haga 5 potencialmente incluso 7 quizá ya me meto yo una buena este es el último turno en el que puede usar el Massive Might y cuando no tenga truco ya me voy a poder quedar defendiendo de mejor forma él ahora puede hacerme bastantes daños infla este y son 3 y 2 5 y 2 el Massive Might lo va a perder eso es que va a jugar una cosa grande ups pues no lo entiendo no me fío no me fío no me fío del tema algo algo tiene me falta humana para transformarlo por cierto algo tiene él vaya esto me queda un poco extrañado con esto puedo hacerle 3 daños a algo por ejemplo a Lobo pero casi mejor lo hago cuando él se vaya a defender puedo jugar aquí la voladora aunque no aproveche el Trigger porque ahora mismo soy yo el que le está amenazando a él grande y como transforme el Odity es terrible lo que le puedo hacer vale con esto pierdo el Trigger del ganar vida y recuperar criatura pero pero amenazo con hacerle mucho daño en el siguiente turno hoy en 10 con esto recupero 3 una Tierra en el siguiente turno es brutal pero brutal 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 transformando el Odity pues fíjate no le puedo vaya no se lo mato sí correcto me lo mata sí y no puedo hacer nada por evitarlo lo infla y pega con ambos pega con este solo y lo matamos o le mato el defensor tierra hemos ganado buena parte arrollamos no te olvides ups buena partida contra dos partidas consecutivas contra Grull y Lobos sin que el mazo de Lobos tuviera muchas oportunidades ¿no? intenta salir agresivo pero se frena muy rápido vale pues es un 3-0 qué maravilla a ver si esto compensa lo lo del sellado de Dominaria de antes vamos a ver tenemos nuestros dos colores una mano sin criaturas esto no me gusta pero bueno pudiéndole matar la primera chinche luego robaremos criaturas voy a hacer un kit aunque es un kit muy arriesgado pero vamos a hacer un kit él también parece que no sale rápido esto nos beneficia bien perfecto esto es lo que queremos él me ve a mí yo lo veo a él ¿esto qué es? vale puede ser un buen objetivo para él para empezar con esto y que no me pueda hacer daño y en el siguiente turno juego la falange va a poder ganar vida mira qué pena esto también me interesaba matarse aquí viene la falange con esto defendemos y ahora juego yo el mío hice do turno no voy a atacar para para qué atacantes supongo que no ganamos dos más cero si es de noche no es de noche mi turno pues mira luego hace daños vale aquí vamos a hacer una jugada que es la siguiente a este le doy más dos más dos y ahora le mato esto el volador él transforma el suyo que es un 4-3 el mío es un 4-4 y ataca él me va a atacar a la vuelta e incluso se lo podría matar si uso el otro Massive Might para evitar que siga ganando qué es lo que tiene pues me lo ha matado poco me duró bueno qué se le va a hacer se lo matamos se lo matamos pues uff el problema es que él tiene cosas grandes y yo me estoy robando tierras no puede ser defendido este turno bueno necesitamos robar cosas que no sean tierras necesitamos robar cosas que no sean tierras porque él tiene un montón de cartas en la mano oh Sorin van por encima bombas uff 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 esto nos complica las cosas bastante 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 4-4 volador vuelve uff nos va a hacer trizas el amigo nos va a hacer trizas qué pasada qué pasada y otra tierra pues lo llevamos bastante mal lo llevamos bastante bastante mal por no decir que es que hemos perdido ya porque me destruye esto ya ahora viene él a por todas no blocks todavía porque para detener tengo tiempo wow más me vale robarme algo bueno yo creo que hemos perdido ya pero bueno uff hice bien en no defender no hay atacantes sacrificamos esto y creamos otro otro tocho bueno pues a ver si esta nos da la victoria a ver si esto nos da la victoria empezar a multiplicar diablos en la mesa él va a buscar respuestas lo que pasa que nos pilla muy mal no tenemos absolutamente nada vale se devuelve ahí un instantáneo conjuro un algo para matar cosas supongo y se devuelve criaturas ya hace muchas cosas él hace muchas cosas pero yo también maldita sea sigue llenando la mesa que barbaridad y yo estoy en 13 solamente voy a poder crear más tokens él no me puede matar epa enrique gracias por ese seguimiento este aquí este aquí no me puede matar los dos y yo voy a crear otra copia al final de mi turno a lo mejor esto es una tontería pero bueno mató esto sí entonces es que se lo vuelve a poner maldita sea se lo vuelve a poner prefiero matarle estos dos los dos tokens se lo puede haber quitado con esto lo hice mal lo hice mal efectivamente le mataba el grande y se lo quitaba bueno a ver estamos aquí estamos aquí 15 vidas mientras siga robando criaturas podemos seguir haciendo cosas removal este sobrevive como tenga removal para el otro también ya es demasiado no blocks estoy en 10 y es un 4-4 me vienen las cartas buenas tarde lo voy a sacrificar con que ataco a sorin pierdo lo de crear tokens este me me puede defender con estos dos es que haga lo que haga está mal me hace un doble bloque ahí y ya está es que está mal haga lo que haga mal haga lo que haga este muy mal esta partida desde el principio y eso que me vinieron las dos bombas pero me pillaron las dos bombas con una situación de mucha desventaja ya en la en la mesa y él también tiene cartas muy buenas y he perdido ya nada que hacer nada que hacer nada que hacer me vinieron las dos cartas buenas pero cuando ya iba muy detrás en la partida y no había manera de remontar pena por cierto el demonio es una brutalidad empezar a crear token 6-6 aéreos es una brutalidad lo malo es que a veces hay algunas criaturas que si se pudiera escoger te interesaría conservarlas como el Odity el Ulvenwald Odity me interesaría conservarlo para poderlo transformar vale aquí no tenemos mana verde pero en cuanto nos venga la tercera tierra ya podemos jugar el granjero hemos tenido unas partidas de fludeo importante esta a lo mejor es la del mana screw vamos a comprobarlo porque esto es un kit es un demonio no va a ser todo bueno y bonito efectivamente efectivamente y así debería ser el magic las cosas buenas tienen un precio así era el magic hace muchos años las cartas buenas y las criaturas poderosas te hacían daño aquí por cierto todo el mundo juega negro que barbaridad esto es un humano creo que voy a aprovechar y se lo voy a matar con este no lo pienso más gano unas vidas y aguanto un par de turnos para robar la tercera tierra su siguiente criatura se la puedo con un poco de suerte inutilizar con esto bueno no esto precisamente pues no ¡epa! aquí tenemos lo que yo quería bien y mana verde ya estamos arreglados a partir de aquí ganaremos o perderemos pero nos falta nos falta mana para todo lo que quiero hacer yo aquí pero es que esto ¿qué hacemos contra esto? este se lo hay que matar y luego jugar este no porque esto queda transformado pero por Dios menuda bomba pero menuda bomba ¿qué hacemos contra Edgar Marco? ¿qué hacemos contra Edgar Marco? vosotros me lo decís ¿qué hacemos contra Edgar Marco? eso sí que es una bomba pero pero seria cambio dos dos cartas por una suya y aún por encima la suya vuelve este me lo como este me lo como él tiene algo instantáneo también debe tener también el grupo de combate ala otro para defender oh ¿qué hacemos aquí? ¿qué hacemos aquí? la verdad es que no sé qué hacer aquí tienes que matarlo y luego un rompe encantamientos pero no tengo nada contra encantamientos en todo el mazo no tengo nada contra encantamientos en todo el mazo remove al directo a criaturas sí pero es que va y viene no él aquí me hace doble block no vaya me ha prendido esto que no haga doble block aquí a ver si con este con esto le paramos a ver si con esto coge miedo y deja de atacar él 6 daños vale y aquí tengo esto y voy ganando vidas también de momento la cuenta no nos sale mal del todo que hace esto ganas una vida no blocks vale vamos a atacar aquí con todo y a ver cómo defiende él uno ahí simplemente jugamos esto robar cartas no nos puede pegar con los pequeños estoy en 17 tengo que intentar conseguir ventaja en mesa porque dándonos leches uno contra el otro gana a edgar seguro tengo que intentar conseguir ventaja en mesa luego edgar con esto se lo puedo controlar más adelante vale él ahora empieza con los movals también ajá pega edgar solamente no blocks tierra bien esto es lo que quería porque de esta manera puedo pegar con ambos pongo contador robo carta llega el demonio me hace múltiple block o simplemente he hecho un block vale pues entonces yo aquí juego a la palange y le mato a este estoy en 13 me va a hacer bastantes daños él aquí pero bueno pero bueno bajo a 5 en el siguiente turno a lo mejor puedo jugar el demonio para rematarle por el aire puedo matarle a un defensor con el que se quede defendiendo tengo el massive might tenemos opciones tenemos opciones él está en 12 no se puede despistar bueno tiene sus removals también este se va a tener que quedar defendiendo pego de 3 tengo que jugar a ver si defendemos él está en 9 insisto está en 9 no se puede despistar y si empiezo a generar demonios la partida se puede terminar rápido pero tengo que tener cuidado que tengo poquitas vidas yo también él me puede bajar a 3 si pega con todo me baja a 3 y lo único que pierde es un token de zombie está la partida en un puño no se que tiene en la mano devolverse una criatura directamente a la mesa espero que no oh c de turno y esto aquí ojo ojo pega este y este cartita gratis ojo 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 a ver como defiende tenemos el massive might tenemos el wolf strike tenemos el demonio a ver como defiende este aquí y uno ahí vamos a ver nos interesa sacrificar este y jugar el demonio al final de turno probablemente ¿no? probablemente probablemente sí ok jugamos esto espero que no tenga un remove al healing instantáneo aquí porque una vez se tendrán los tokens voy a sacrificar esto ahora ya no ya no me interesa por el aire te gano mi amigo por el aire te gano en un turno 12 puntos de ataque aéreos toma ya anda que si le ganamos a Edgar Markov menudo puntazo menudo puntazo a ganarle a Edgar Markov 5 días él sigue buscando cosas no tiene nada que le sirva puede devolver criaturas sí pero que se devuelve este que puede servirle para ganar una vida no le sirve de mucho ojito 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 al demonio pega este ganar una vida y con esto creo que hemos ganado ¿no? daño correo ¡sí! los demonios y toda la partida con el Massive Mighty y el Wolf Strike en la mano sin necesitarlos los demonios las cartas buenas ganan partidas ¿eh? qué gran verdad las cartas buenas ganan partidas celebremos esto con un follow vosotros que estáis ahí viendo alguien que no sea seguidor del canal todavía que le dé follow venga celebremos esto con un buen follow que lo merece partidas bonitas quedo muy contento de haber ganado una partida contra Edgar Markov que es una carta brutal la paramos un poco con la falange y luego gracias al demonio ahí multiplicándose que que ganó la partida él básicamente muy bien pues a ver ahora la siguiente es un 4 1 o 4 2 no recuerdo bien creo que 4 1 ¿no? de 3 0 a 3 1 4 1 3 victorias más para el trofeo como molaría ¿eh? vale tenemos nuestros dos colores un coste 2 un coste 3 esto es un keep claro incluso tenemos un removal keep claro contra rojo doble truco esto ya quizá no sobra no sobra uno solo es suficiente vampiro se crea un nal vale bueno a ver aquí tiene daño primero mientras ataque a ver se lo puedo matar y pegar o puedo avanzar mesa y luego cuando ataque pues me lo como podemos intercambiar si intercambiamos tampoco va mal ¿no? vamos a ver si intercambiamos pues intercambiamos creo que ese primer golpe me lo puedo llevar y luego en el turno siguiente tenemos truco tenemos removal tenemos muchas cosas para volverle a pegar bajarle bastante de vidas azul no hay blocks y es humano pues siendo humano casi me lo cargo así directamente aunque me interesa más con el Massive Might ¿verdad? pegamos no defiende bien visto pues entonces aquí le hacemos tres nos quedamos con el Massive Might por si nos fuera a matar una de un chispazo y en el turno siguiente podemos jugar todo esto va bien va bien el tema va bien atacará ataca wow que valiente ok eso es que va a jugar alguna criatura grande pero ojo que está en 13 solamente yo tengo mucho margen para jugar cosas para recibir daños mi turno ¿qué es lo que tiene? ¿qué es lo que tiene? pegamos otra vez chispazo criatura con flash guau se lo come otra vez todo dos daños a cada vale a cada criatura no vampiro pues entonces esto aquí esto aquí y las criaturas se salvan y son nueve daños y baja a cuatro bien y tenemos esto para eliminarle un bloqueador en el siguiente sigo teniendo mis criaturas está muy bien pero he aguantado eso sí él ha gastado una carta yo he gastado dos es un 3-1 que luego me utiliza una vale ok puedo pegar e intercambiamos ambas y yo juego una más grande o puedo eliminarle una obligarla a defender y creo que es lo que voy a hacer pero no esta que me utiliza luego una jugándola como encantamiento le voy a matar esto a ver si cuela él puede tener algún tipo de counter o alguna cosa no 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 me lo puedo creer lo que acabo de hacer no me puedo creer lo que acabo de hacer no puede ser esto no puede ser verdad no puede ser verdad no puede ser verdad no puede ser verdad por lo menos robo carta a ver si es tierra y seguimos teniendo alguna opción no me lo puedo creer lo que acabo de hacer no puede ser verdad bueno abréis aquí y me quedo así bueno seguimos teniendo opciones pero esto 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 no es normal esto no es normal y es que lo lo tendríamos en dos vidas y él sin mesa lo tendríamos en dos vidas él sin mesa siguiente turno me puede jugar la monstruosidad 5-5 y él ahora ya va a por todas no me lo puedo creer esto no me lo puedo creer por favor por favor no esta partida la teníamos muy de cara muy de cara realmente bueno estas cosas pasan hay que hay que hay que hay que recomponerse estas cosas pasan hay que recomponerse tenemos opciones todavía tenemos opciones todavía pero nos hemos visto muy perjudicados oh increíble bueno a ver él pegará con el 4-3 me baja a 11 tiene un mazo Izer de vampiros es curioso su mazo pega con ambos eso es que tiene truco de combate o tiene alguna cosa voy a defender que gaste cartas que gaste cartas yo tengo más criatura que defender me baja a 11 truco o me lo remata o ya algo tiene que hacer para matarme este si no no tiene sentido haber atacado con el 3-2 vale un poquito de daño para rematármelo bien pero entonces pierde la monstruosidad no y esto ahora sí que no me sirve de nada si juego esto y me sale mal pierdo bueno va me sale mal mal good game la partida en el bolsillo perdida por no leer bien las cartas que decepción bueno es un 4-2 de todas maneras pero esto me ha dolido me ha dolido cantidad me imagino la reacción del oponente cuando vio lo que hacía diciendo ¿eh? sí oh gracias gracias venga se va a terminar el trap rápido no quiero que dure mucho esta agonía es una pena es una pena exploit ir ahora al exploit y exiliar una carta por mí bien no se queda la criatura ¿vale? mmm me estoy robando mucho los massive might y no me valen así tanto ¿juega algo? ¿juega algo? ah ¿juega algo bueno? ¿juega algo bueno? mmm vale guardo este y a ver si le pillo ahí con el massive might y pega con ambos ambos blockers vamos a intentar matarle a este exprug vale exprug ok y el mío es un 4-4 lo del centro ya ves si te de perder una carta pues pierdes dos pero pero ya ves venga bien esta nos ha salido bien ¿eh? un 2x1 esta nos ha salido bien esto es un 3-3 que que puede pegar como un 5-5 ojo 3-3 que puede pegar como un 5-5 aquí pego con todo otra vez si me defiende doble block tengo opciones daños daños vale 15 y ahora juego cadete y el cadete amenaza con robarme cartas extra en el siguiente turno sigo teniendo un massive might para defenderlo a ver a ver que tal 5-5 sin problema no lo puedo defender tiene amenaza o algo sí esto cuidado estoy en 11 estoy en 11 llegamos con todo hay una carta lockers un doble block curioso no sé por qué se arriesga a perder el 5-5 no lo entiendo del todo por qué se arriesga a perder el 5-5 puedo obligarla a sacrificar esto no me interesa para nada juego mi amenaza grande y de repente tengo mucha ventaja en la mesa mucha ventaja en la mesa 4 criaturas buenas y el 1 me han salido muy bien los massive might ambos me han salido de maravilla él ahora me mata una criatura buena y se quedará defendiendo pero ojo que yo pego de 11 casi letal y se queda defendiendo no tiene que echar un bloquear todavía pero casi bloquea ya yo creo que se precipitó un poco ahí pero bueno tengo 4 amenazas él no tiene en la mesa ahora mismo nada ahora juego una cosa buena todas mis criaturas son más pequeñas pero está en 7 o sea yo creo que ha perdido no puede bajar a 2 pero yo aquí tengo que pegar ya tengo que pegar me mata este sí y estas tierras me sobran otra tierra pues pues sí muy bien pues ha ganado gracias a la gran bomba pero esto que es esto es buenísimo pero esto es una bomba invencible esto es invencible directamente es invencible 7-7 que mata a todas mis criaturas de repente es invencible pues esto sí que no ha sido justo 1-3-1 pena que no no puede ser defendido por criaturas pequeñas ojo que no puede ser defendido por criaturas pequeñas ojo que no puede ser defendido por criaturas pequeñas ojo 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 que nos llevamos la partida ojo que nos llevamos la partida porque no puede ser defendido por criaturas pequeñas no me lo puedo creer, en serio en serio en serio nos llevamos esta partida jajajaja good game menudo robo de partida menudo robo de partida menudo atraco a mano armada de partida contra la gran bomba que me barrió la mesa y que nos hayamos llevado esta partida es que este realmente para darme de cabezazos por la bobería de la anterior que estaba en el bolsillo completamente y la regalamos y esta que estaba completamente en contra y la conseguimos ganar es como la de edgar markov que también parece imposible ganarle a un mazo que te juega edgar markov tan rápido y se consiguió y esta es de verdad de verdad de verdad completamente inesperado que buenísimo gracias a esa habilidad de la que no se acuerda nadie y gracias a que él no jugó nada en su turno que si hubiera jugado algo en su turno pues ya el mío no se habría dado la vuelta en fin vale venga vamos allá no hacemos nada de turno 1 ni turno 2 esto es un equipamiento que da más 2 más 0 ok de momento no tenemos nada más que hacer puedo jugar la espora quizás sea un uso bastante bueno del remova pero bueno prefiero jugar una amenaza mía luego si gasta el mana en equipar y si lo mato le estoy ah mira el de double strike es más interesante para matarlo por supuesto que sí el de double strike es mucho más interesante aquí a lo mejor me interesa jugar un no el de double strike es no es un vampiro ¿verdad? que comprobarlo hay que comprobarlo siempre y pegamos aparte no he jugado nada y y él me va a pegar de 4 me va a bajar a 12 que es mucho uff double strike uff me pega de 8 esa criatura ahora la hay que matar como sea tengo una manera que es obligarle a sacrificarla y eso vamos a hacer ¿no? primero pegamos y ahora exploit y lo obligamos a sacrificar y robamos nada una cartita gratis por las molestias esto también es bueno pero qué tío puede pegar como indestructible pues yo también tengo cosas fíjate pego con ambos me arriesgo a que tenga otra cosa de double strike pero no lo va a tener no lo puede tener si tiene algo de double strike aquí también me ha ganado otro encantamiento de double strike pero no lo no lo puede tener va y vuelve y me lo mata significa que no tiene nada climb y voy a convertir el lulvenbald en mi turno lo convierto y con esto ya se acabó se acabó cartas buenas ganan partidas 15 puntos se arrollan 15 puntos de ataque arrollan muy bien wow pues nada nos vamos a un 6-2 nos vamos a un 6-2 y estamos a un pasito pequeño del trofeo pasito pequeñito del trofeo vamos que lo conseguimos a por la última partida que es la última eso es definitivo y a ver si es victoria pero si no se consigue el trofeo y es por culpa de aquel error de potenciar su vampiro menudo ya que mal voy a dormir esta noche como suceda eso pero hay que ganar esta partida hay que ganarla venga bueno empezamos mal porque nos falta el bosque pero en el turno 3 venga vamos a voy a hacer un kit es un mal kit si tenemos la mala suerte de ir contra un mazo agresivo que sale con criatura rápida se empieza jugando el además 4 pantalas y que nos empieza metiendo caña desde el principio nos puede salir mal el t que es esto un 4-4 ah vale solo ataca o tal una sola vez vale 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 ok ok oh pero aún así ya me están jugando en el en el turno 2 ya me están jugando bombas raras es demasiado que sustos me da la gente no hace nada él aquí que me interesa cartas extra o no jugar una criatura si tiene counter que me interrumpa la criatura prefiero le doy más valor a las cartas extra carta por carta le doy más valor a las cartas extra la verdad vale él rampea y aquí es donde yo voy a aprovechar para las cartas extra ya que él no me está presionando ni nada vamos a intentar por ahí no nos viene nada ahí muy interesante tampoco voy a sacrificar la sangre tan rápido para más adelante él va por ella ya y tira esto que crea tokens oh buen mazo nos estamos enfrentando a un mazo bueno ojo eh bien montado azorius probablemente con un montón de voladoras nos podemos estar enfrentando a un mazo bien bueno aquí viene el double strike otra vez vale me hace cuatro daños y se le va y que es lo que hace cuando se va listo ooooh vale 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 hace un ghost of saint está muy bien pues igual necesito ir buscando visto el tema igual si hay que sacrificar la sangre porque si le coloca el encantamiento a esto es un dolor es un espíritu warrior es un espíritu warrior vale yo tengo que jugar mis cosas y cuando ponga el encantamiento a algo ahí es donde yo le eliminaré la criatura tenía que haber jugado esto y quedarme con el massive might preparado lo hice mal bien eso son muchos daños son muchos daños estoy en ocho él se está quedando sin cartas esa es la parte buena a mí me falta bueno no tengo todos los manas porque lo que voy a hacer aquí es esto uy si me lo interrumpe cuidado pero no y aquí aprovecho para esto me devuelvo la criatura y aquí vienen las sinergias 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 turno siguiente esto turno siguiente con esto le quito una de las que puede volver a jugar de vuelta esto por cuatro crea dos tokens voladores y esto le da double strike creo que me da más miedo este vale tenemos massive might con lo cual pegamos daños y le vamos a quitar lo del double strike claramente los tokens uno uno también dan miedo pero menos lo del double strike da muchísimo bien tenemos el tema más o menos casi bajo control a él le queda una carta solamente que nos quite cosas del cementerio ahora mismo ya no nos afecta a él le quedan dos cartas en la mano ahora mismo puede jugar esta del cementerio eso es verdad él decide pegar y gana lifelink o tontería atacar antes por mi parte sí me interesa quedarme defendiendo claro él gana vidas a monófimas mal 3 y 3 3 y 3 por si acaso me fuera a matar algo y jugamos bien otra espora y me quedo con el massive might preparado para pillarle el volador eso es lo que me interesa y de otra carta no es problema solamente tengo un scavenger y ya lo usé y bien usado ¿atacas? muy arriesgado atacar muy arriesgado atacar mi amigo se queda se queda tiene miedo tiene miedo tiene miedo vale y aquí es donde empiezo yo ahora pega este pega este pega este defiende algo no todos los daños para adentro y está en 10 final de turno me quedo levantado con el courier bat todavía en vez de avanzar mesa también podía estar bien pero pero no tenemos la partida en un punto interesante activa este bien entonces es que ahora va a atacar aquí viene no ataca solo por ganar una vida vale 4 y 3 7 puedo pegar con todo y a ver lo que hace a ver lo que hace yo tengo un demonio ahí que es la carta a ver como defiende yo le estoy telegrafiando que tengo truco de combate oh se le muere oh fantástico nos llevamos la partida amigos esta partida yo creo que nos la llevamos él está muy mal muy mal no está haciendo nada tengo la mesa llena de cosas salvo que él ahora vaya a barrer la mesa que tenga un barremesa ahí preparado o algo parece que no pues yo creo que nos la llevamos y ahora pego con todo ya ganamos trofeo 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 pese al error increíble de la segunda derrota pese al error increíble de la segunda derrota trofeo aquí estamos aquí estamos si que maravilla como me gusta cuando sucede esto y pillando todas las raras que pasaron por nuestras manos además si me encanta esta expansión me encanta esta expansión pues espero que os haya gustado este draft desde luego a mí me ha encantado las partidas fueron buenísimas desde la primera que duró 40 minutos hasta esta última todas las partidas fantásticas pedazo de draft me lo he pasado genial